Daniel III Barcelona 9 de marzo de 2018 3 y 43 actualizado, 9 de marzo de 2018 3 y 43 h seguir aparentando una ficción o realidad paralela a los resultados electorales del 2-1-D y a la acción de la justicia, así se podría resumir, brevemente, el contenido. De la propuesta de acuerdo de investidura, que Junts per Cataluña, JPC y ERC enviaron a la CAP la madrugada del miércoles al jueves para que los cuatro votos antisistema. En el Parlamento de Cataluña se sumen a los 64 efectivos que tienen JPC y ERC y estos puedan formar gobierno, estas son sus claves, banca pública, creación de una comisión. Mixta Parlament Góvern para el avance en la propuesta de creación de una banca pública a partir de la reforma del Instituto Catalán de Finanzas para proceder a realizar los trámites. Correspondientes conciertos a los colegios, no renovación de los conciertos de las escuelas e institutos que segregan por cuestión de sexo, durante los años de la presente legislatura no se harán y se renovará ningún concierto con los centros educativos que segregan por cuestión de sexo, salario catalán impulsará un salario catalán de referencia adaptado a las previsiones de la Carta Social europea, es decir, de 1.100 euros brutos mensuales, indultos, limitar o eliminar los indultos para casos de corrupción, países catalanes, impulsar un observatorio de las violencias machistas de los países catalanes contra el ejército, evitar la presencia del ejército en cualquier centro educativo y de formación y evitar también que esté presente en espacios educativos y promocionales, prohibir las maniobras militares en espacios no estrictamente militares, diplocat, el gobern, ha de restablecer y reforzar la red de delegaciones de lo gobern en el exterior dotándolas de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para que refuercen la acción exterior de la generalidad y todas aquellas funciones que le sean propias, mantener el apoyo y la implicación en el patronato Cataluña Mundi Plocat, Roger Torrenti und Sperr Cataluña Ercub Cataluña